Este video ha sido auspiciado por De Bir Américas. Bern Brunhofer nació el 27 de julio de 1946 en Graz, Austria, pero fue en Alemania donde realizó sus estudios superiores en sociología y donde conoció a Karl Heinz Schmiel. Juntos, en 1983, fundaron la editorial de juegos Hansen Gluck en Munich. Sus primeros juegos fueron hechos a mano en un taller de garaje. A pesar de estas limitaciones, sus primeros títulos se posicionaron rápidamente en la escena de juegos de mesa y ahora son muy apreciados, reconocidos y premiados. Es así que en 1986 el juego Greenhound de Bern Brunhofer fue nominado al premio Spiel des Jahres de ese año y en 1989 el juego maestro de Rudi Hoffman fue también nominado al mismo premio. Pero no es hasta el año 1991 en que la editorial gana este preciado galardón con el juego Drunter y Druber de Klaus Toiber. Así es, ya lo reconociste, el mismísimo autor de Katang. Para este año Karl Heinz Schmiel ya había dejado la compañía, por lo que Bert Brunhofer pasa a dedicarse a tiempo completo a la editorial. El mayor éxito de la editorial se obtuvo con el juego Carcazón, publicado en el año 2000, y que la fecha ha vendido millones de copias, además de ganar múltiples premios, entre ellos el Spiel des Jahres de 2001. Brunhofer también publica bajo el seudónimo de Michael Tummelhofer. Con este seudónimo firmó San Petersburgo, ganador del premio de juegos alemanes de 2004 en la categoría Mejor Juego Familiar Adulto. Pero uno de los juegos más conocidos y valorados de Brunhofer es Stone Age, desarrollado en el 2008 y nominado al premio Spiel des Jahres de ese año. Las ilustraciones se subieron a cargo de un gigante, Michael Mensen. Además, ha sido nominado a una treintena de premios desde su creación y traducido a varios idiomas, y en español me llegó de la mano de David Américas. Ah, también cuenta con una versión de invierno por su décimo aniversario, que es todo un lujo. El juego va de 2 a 4 jugadores con una edad mínima sugerida de 10 años y una duración aproximada de 90 minutos. En Stone Age, los jugadores viven en esta dura época de la humanidad, donde para sobrevivir y desarrollarse deberán asumir diferentes roles, cazadoras, recolectores, granjeros y fabricantes de herramientas. El objetivo es desarrollarse mejorando su aldea con nuevas edificaciones, comerciando y logrando nuevos niveles de civilización. Todo esto se traduce en puntos de victoria los que finalmente te harán ganar la partida. Eso sí, los jugadores deberán estar pendientes de la alimentación de los miembros de su aldea, porque la hambruna les hará perder recursos o, peor aún, puntos de victoria. Cada jugador inicia la partida con un tablero personal que representa a su aldea. Allí pone 5 trabajadores y 12 unidades de comida. En el tablero principal ponen la comida, los recursos, las fichas de herramientas, las cartas de civilización y las losetas de construcciones. Aquí se encuentran todas las acciones disponibles. Además, hay un track que mide el nivel de comida y alrededor de todo el tablero está el contador de puntos de victoria. Deja el cubilete con los dados cerca al tablero. En una primera fase, los jugadores siguiendo el orden de turno irán colocando a sus trabajadores sobre el tablero, ya sea para recolectar alimentos, madera, ladrillo, piedra u oro, visitar al fabricante de herramientas, ir al campo o ir a la cabaña a hacer crecer su aldea. También podrán adquirir cartas de civilización y nuevas construcciones para la aldea. En cada uno de estos lugares hay restricciones sobre el número de trabajadores y jugadores que se pueden poner. Para más detalles, lee el manual. En la segunda fase, cada jugador realiza todas las acciones retirando a los trabajadores. Para obtener cualquiera de los recursos, deberá lanzar tantos dados como trabajadores colocó en el espacio y dividirlo entre el valor correspondiente indicado en su tablero personal. El resultado, redondeado hacia abajo, finalmente será el número de recursos que recibirá. El fabricante de herramientas otorga una herramienta que se pone en el tablero. Estas pueden acumularse y además ir aumentando su valor. Ya sabes, para más detalle consulte el manual. En la cabaña se obtiene un nuevo trabajador de la reserva y se pone en el tablero para usarlo en los próximos turnos. Y en el campo se avanza un nivel en el track de comida. Para construir, se deberá pagar la combinación de recursos que se indican en la roseta e inmediatamente se coloca en el tablero personal, recibiendo los puntos de victoria indicados. Lo mismo pasa con las cartas de civilización. Para adquirirlas, se debe pagar tantos recursos como indican los símbolos sobre la carta. Se recibe el beneficio inmediato de la parte superior de la carta y se apilan boca abajo sobre el tablero. Estas cartas tienen además un efecto para la puntuación final, que depende del tipo y cantidad que consigas. Finalmente, en la última fase, se debe alimentar a la aldea. Primero se recibe tantas unidades de elemento como avance en el marcador de comida. Y luego se paga una unidad de comida por cada trabajador. Si no tienes, pagarás un recurso y si tampoco tienes, perderás 10 puntos de victoria. Luego de esto, se reponen las losetas, las cartas de civilización. Se pasa al indicador de primer jugador hacia la izquierda y empieza una nueva ronda. La partida termina cuando no quedan cartas de civilización para reponer o cuando se acaba por lo menos uno de los montones de construcciones. Se procede a la puntuación final y el jugador con más puntos de victoria será el ganador. Respecto a las mecánicas, el juego se sostiene en gestión de recursos y colocación de trabajadores sin significar un gran esfuerzo para los jugadores. No es necesaria una sesuda de programación para hacer tus jugadas. Basta con colocar tus trabajadores, recogerlos, tirar los dados, recoger los recursos y utilizarlos. Todo se resuelve de forma directa. No es necesario esperar cuatro o cinco rondas para recibir los beneficios o puntos de victoria. Estos últimos están relacionados prácticamente a las fichas de construcción y a las cartas de civilización. Se consiguen recursos no solo por la cantidad de trabajadores que pones en la acción, sino también hay que tirar dados de acuerdo a esa cantidad de trabajadores y tirar dados siempre es divertido. Esto hace que el juego sea accesible y fácil de dominar. Respecto a los componentes, puedo decir que son de muy buena calidad. Los recursos son de madera y con diseño, bastante coloridos, al igual que los meeples. El cartón de las fichas, las losetas, es de un buen grosor y también están muy bien ilustrados. Las cartas son también de muy grosor y están barnizadas y no pasan mucho tiempo en mano, por lo que pueden resistir sin fundas muy bien. El cubilete de cuero es un tema aparte, de verdad que es una muy buena sensación esto de tener el cubilete y lanzarlo, y lanzar los dados. De verdad, se disfruta muchísimo. Bueno, las situaciones definitivamente son de lo mejor. El detalle del tablero principal es alucinante. Puedes ver a las personas en los diferentes lugares donde se colocan los trabajadores. Las ilustraciones de las cartas también son muy bonitas y en general la iconografía del juego es funcional y clara y ayuda bastante a manejar el juego. Respecto a la escalabilidad, funciona muy bien de 2, de 3 y de 4. Hay reglas específicas para este número de jugadores, pero sí en las partidas con más jugadores es posible que tengan que esperar varias rondas para poder aprovechar algunos beneficios, sobre todo cuando el espacio es limitado para poner un único trabajador, como es el caso de las herramientas o de la cabaña. La rejugabilidad está definida por las cartas de civilización y las rosetas de construcción, que se ponen de formulatoria al inicio de la partida y conforme se van utilizando van saliendo nuevas cartas. También la rejugabilidad está dada por las diferentes estrategias de los jugadores, los diferentes caminos que elija cada uno, entonces definitivamente no va a haber una partida igual a la otra. En línea federales, Stone Age es un gran juego. Se disfruta mucho jugarlo por su dinamismo, por su rapidez. No hay que esperar mucho para recibir los beneficios. Los recursos se disfrutan mucho tenerlos en la mano, en tu tablero, es muy vistoso todo. Se disfruta mucho tirar los dados con este cubilete y su accesibilidad es buena porque te permite introducir a nuevos jugadores. Yo probé este juego hace mucho tiempo pero recientemente lo he vuelto a jugar gracias a la copia que tengo ahora y se lo enseñé a mi hija y se lo enseñé rápidamente y ahora actualmente me ha ganado varias partidas. Es cierto que no es el euro definitivo, el euro súper complejo, pero si lo vas a tener en tu colección va a envejecer muy bien y vas a ir de vez en cuando a mesa a divertir un poco. Bueno eso es todo, si te gustó el vídeo dale me gusta si te gustó este nuevo formato, no olvides suscribirte al canal, déjame algún comentario, date una vuelta por las redes sociales, en Instagram estoy poniendo algunas fotos de lo que realmente estoy jugando, de lo que tengo en mis manos y lo que me está pasando y en Facebook también estoy poniendo algunas fotos y un poco de información de los juegos de mesa, de algunos nuevos juegos de mesa. Eso es todo, gracias y chao.